Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de somatización. Somatizar supone la aparición de síntomas físicos frecuentes que no tienen una causa física justificada y que interfieren en el desarrollo personal, laboral y social. Implica que el cuerpo expresa a través de molestias físicas una angustia emocional no liberada. Ahora, existe una interrelación entre mente, cuerpo y emoción. El ritmo de vida diario en la sociedad actual puede llevarnos a experimentar una gran cantidad de estrés y las preocupaciones laborales, familiares, pueden llevarnos a experimentar emociones desagradables. Estos componentes pueden provocar la aparición de síntomas físicos. De esta forma, el conflicto psicológico se expresa a través del cuerpo. Los síntomas más frecuentes en los problemas de somatización son síntomas gastrointestinales, diarrea, intolerancias alimentarias, dolores abdominales, síntomas sexuales como la pérdida del apetito sexual, la impotencia o la irregularidad en la menstruación, síntomas respiratorios, cardíacos, mareos, dolores en el pecho, taquicardia, sensación de ahogo o neurológicos como dolores de cabeza, musculares, desmayos. ¿Cómo dejar de somatizar? Bueno, es importante pararnos a pensar en cómo nos sentimos y los motivos que han podido llevar a que experimentemos esos sentimientos. Expresar lo que sentimos. El solo hecho de poner en palabra los conflictos internos alivia el malestar. Una vez que puedas identificar de dónde viene el malestar, es importante tratar en la medida de lo posible de evitar las situaciones generadoras de estrés. Involucrarse en actividades que resulten beneficiosas para el bienestar emocional puede ser de gran ayuda. El apoyo social es muy importante y también apostar por un estilo de vida saludable. Por ejemplo, el ejercicio físico puede ser de gran ayuda para mejorar el estado de ánimo y aliviar las preocupaciones y el estrés. Y por supuesto, buscar la guía de un profesional en salud mental. ¡Gracias!